Bajamos otro poco más todavía Otro kilómetro más 200 metros más, bastante alto Star, Blue, Golden, Flywheel Yaga Seguimos bajando un poco más todavía Fíjense cómo va bajando esto Lo bajamos, ya estamos prácticamente al costado del mar El sol se está poniendo La batería se me está terminando ¿Qué es eso?